Hola a todos, estamos aquí otra vez en la huerta. Los trabajos siguen. Hemos terminado la remodelación de los bancales. También hemos terminado todo el trabajo con la irrigación. Hemos puesto manguera de goteo. Que ya estaba, pero hemos prácticamente duplicado la cantidad de riego, porque en esta parte de la huerta pegaba mucho el sol, entonces hacía falta mucha más agua de la que llegaba antes. En estos días hemos ido también a recoger abono, unos estiércol muy buenos y aquí se lo enseñamos. Video. Estoy aquí en la granja ecológica de un amigo y voy a cargar un poco de abono que me lo deja a buen precio, pero tengo que recogérmelo yo. Entonces aquí está todo acumulado y voy a llenar unos sacos. Estamos encima de una montaña de caca. Pero como es madura, es seca, está lista para ser usada como abono, no huele. Pero mucha caca, muchísima caca. Que ahora ya no se llama caca, se llama abono. Estiércol. Es un abono súper bueno. Está bien seco, no huele nada. Y eso seguro a la huerta le va a hacer muy bien. Le va a quedar genial. Hola, he rellenado en total seis sacos y ahora vamos que estamos listos para cargar en nuestro cochecito. Ahora lo que haremos será poner este abono en la huerta. Entonces lo que haré será hacer como crear unos espacios como en los bancales, poner dentro del estiércol y después tapar. Y claro, eso nos va a ayudar mucho con la materia orgánica y para que se cree un ecosistema ahí dentro entre bichos e insectos. Y antes, como lo habíamos comentado, teníamos la idea de no poner acolchado para ver un poco lo que iba a pasar. Pero pensándolo no podemos ver el suelo expuesto hacia el sol porque nos duele mucho ver cómo pega el sol y cómo la tierra se va secando al sol directo. Entonces sí, le iremos poner un acolchado de paja, pero iremos empezando con un acolchado mucho más finito de lo que solemos poner normalmente y a ver qué tal. De todos modos, ahora les voy a enseñar cómo han quedado los bancales y después empezaré a poner el abono encima de ellos y dentro de ellos. Muy bien, aquí estamos. Entonces, como pueden ver, ahora todos los bancales están dentro de este cajón de madera sin fondo que hemos hecho con madera reciclada. Por suerte, hemos podido rescatar unas plantas que ya estaban en esta huerta. Muchas tuvimos que quitarla, pero ya habían casi terminado el ciclo de vida, entonces está bien. Vamos a empezar un poco de... casi de cero. Y aquí, por ejemplo, en este bancal que se quedó mucho más ancho de lo que era antes, hemos duplicado, como ven, la irrigación que había antes. Entonces, casi por todo lado la hemos duplicado efectivamente. Ahora lo que iremos hacer será poner el estiércol seco, maduro encima y dentro de los bancales. Entonces, iré con un palito a hacer unos espacios dentro, pondré el abono y después iré cubriendo y después le ponemos un poco de acolchado de paja encima. Entonces, iremos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!